Pongamos mucha atención a esta información. La situación del cólera en San Cristóbal continúa empeorando, pues además de los 153 afectados reportados en el Hospital Juan Pablo Pina, más de un centenar ha sido atendido en hospitales municipales y en centros privados. Shaira Castillo nos trae más detalles desde el Hospital Municipal de Nuigua. Adelante. Saludos, así es. Lamentablemente la situación es mucho peor de lo que se ha estado manejando hasta ahora en los medios. Durante este fin de semana, el Hospital Juan Pablo Pina recibió 27 pacientes con cólera, con lo que ya suman 153 los afectados. Mientras que en distintos hospitales municipales de esta provincia, se han atendido 80 casos y alrededor de 20 en clínicas privadas. Los centros privados son un poquito tímidos en dar las informaciones. Yo considero, siendo honesto y serio, de que no se nos están reportando todos los casos de nivel privado. Nosotros en el transcurso, por ejemplo, de la alarma, hemos recibido como unos 20 pacientes. De los cuales de esos 20, solamente ingresamos 6 pacientes para observación y tratamiento. Nosotros tenemos alrededor de 64 casos, de lo que va del día 22 para acá. Ayer, de las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana de hoy, hemos recibido 9 casos. Las autoridades dispusieron la militarización del río Nigua, principal foco de contaminación. El domingo hubo policías, pero ya hoy no se ve ni uno. Además, se están realizando acciones en conjunto con los ayuntamientos y el Instituto Nacional de Aguas Potables para tratar de frenar este brote de cólera que se detectó el pasado 18 de agosto y en total ya ha afectado a más de 250 personas en esta provincia de San Cristóbal. Desde el Hospital Municipal de Nigua, retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Shaira, por este reporte a prestar mucha atención.